Un pequeño comentario que tiene que ver con la ley de alquileres. Porque ayer, en la Cámara de Senadores, después de haberse arreglado con la oposición que se iban a tocar únicamente temas que tienen que ver con el manejo de la epidemia, el oficialismo decidió tratar para aprobar finalmente la ley de alquileres. Y esto generó que se retirara virtualmente la oposición, cortó el zoom y listo. Se quedaron solo los 41 senadores que votaron la ley a favor. Así que es ley. Y yo creo que esto merece un pequeño comentario. Porque si bien hay muchísimos inquilinos que estaban preocupados por esto, se atiende a los inquilinos y se desatiende a los propietarios. No es tan grave la ley, efectivamente. Pero lo ideal sería que este tipo de cosas se resuelvan por la negociación directa. No porque el Estado mete la cuchara. Este es un Estado que mete la cuchara. Ese es el fondo de toda la cuestión. Le gusta regular todo. Meterse en todo. Manejar las cosas. Uno nunca sabe detrás qué hay. Ahora, todo eso después le cuesta dinero a la gente, sobre todo a los contribuyentes, a los que ponen. Más allá que también se manifiesta en la inflación. Y lo pagan todos. Porque para estas cosas se necesitan entes que regulen, que controlen, que burocraticen, etcétera, etcétera. Ahora, en paralelo, Uruguay tiene una ley de alquileres totalmente flexible. Se ponen de acuerdo uno con el otro, como es en todas partes del mundo, con pequeños márgenes. Pero acá esos márgenes crecen al por mayor. Decía de Uruguay, porque bueno, ayer se conoció y después lo vamos a ampliar, que hay un montón de facilidades para la erradicación de extranjeros. Por supuesto que miran a la Argentina. ¿Cuántos de acá se quieren ir a un país donde tiene esas facilidades, donde tiene alquileres libres, donde tiene un montón de cosas que la Argentina hoy por hoy no tiene? Nos queremos meter en el fútbol. Hay una nota en Clarín hoy que cuenta que el Estado quiere tener presencia en la mesa del fútbol. Bueno, tendrá que aparecer seguramente alguien a quien se le pague, otro que será nombrado, una lista, las secretarias, más gastos. Por supuesto que el caso Vicentín es paradigmático. Intervenimos. No podemos intervenir porque hay un juez, pero intervenimos. Propiciamos una ley de expropiación. Se arma la de San Quintín, la gente cacerolea. Volvemos para atrás, pero que no se note porque la ley va a seguir. Pero ahora la palabra que se usa, y ustedes miran todos los canales y las radios y los diarios oficialistas, es la palabra rescate. Ahora ya no expropiamos, rescatamos algo que por supuesto la gente de Vicentín dijo ayer, que desde ya que apoya. Hay un comunicado de Vicentín que después vamos a leer. Se reunieron, hablaron y finalmente se buscaron alternativas. Omar Perotti, el gobernador de Santa Fe, dijo que se fue el camino. Y entre las alternativas es que aparezcan socios, pero no extranjeros. Nosotros, otra tara, regulamos, propiciamos nacionalizaciones, queremos que todo se cocine acá, que el capital no venga. En paralelo, el pobre Martín Guzmán hoy va a poner una nueva enmienda para que el valor presente neto de los bonos llegue a 52%, y esto se pueda arreglar rápidamente, el tema de la deuda. Tironeos por todos lados. La senadora Anabel Fernández Agasti, el otro día, agradeciéndole al presidente que haya apoyado, prácticamente lo mandó al frente con los brazos esposados. Digo, hay mucho, 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 mucho ruido que tiene que ver con esta concepción estatista. Es más estatista que lo que uno viene conociendo. Bueno, el fondo de la cuestión cada uno sacará las conclusiones. Yo creo que es para perpetuarse muchos en el poder y generar una nueva burguesía que se llene la plata de los bolsillos de plata a costa de millones y millones de personas. Pero bueno, es lo que la Argentina ha elegido. Por otra parte, la democracia en ese aspecto funciona perfectamente. Y yo digo más, es lo que a la Argentina mayoritariamente le gusta. Tener un papá, el Estado, que te arregle y te regule las cosas. Los uruguayos van a ir por otro camino. Veremos si con el tiempo la cosa se despega a favor de uno o de otro. Gracias.